Hola, soy Nilton Navarro. Hoy te presentaré el anuncio con el que Facebook quiere recuperar la confianza tras el escándalo de Cambridge Analytica con el robo de datos de 50 millones de usuarios. Nosotros hemos encontrado otros como nosotros, y como nosotros, nos sentimos un poco a menos solo. Pero luego, algo sucedió. Habíamos que lidiar con spam, clickbait, fake news, y data misuse. Eso va a cambiar. Desde ahora, Facebook va a hacer más para mantener a la seguridad y proteger su privacidad, así que todos podemos volver a lo que hizo Facebook bien en el primer lugar. ¿Qué te ha parecido el nuevo anuncio de Facebook? ¿Crees que le ayudará a superar su crisis de credibilidad? Lo que sí parece es que Facebook se ha puesto las pilas con una estrategia de comunicación para recuperar la confianza de todos los usuarios. Aquí te dejo un tutorial de cómo descargar toda la información que Facebook sabe de ti. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.